Música 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 Abre tus ojos y no se arriba Enfrotan las cosas buenas Me entiende la vida Abre tus ojos y no se arriba Enfrotan las cosas buenas Abre tus ojos y no se arriba Enfrotan las cosas buenas Que la vida es un amor y no se de tus sueños Abre tus ojos y no se arriba Enfrotan las cosas buenas Me entiende la vida Abre tus ojos y no se arriba Enfrotan las cosas buenas Enfrotan las cosas buenas Eso, 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 eso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Oye, abre tus ojos Enfrotan las cosas buenas Enfrotan las cosas buenas Me entiende la vida Eso, 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 eso Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias